a los integrantes de la promoción 70 y a todos los demás promociones en el estado, en cuenta, en el trabajo normal y en especial a la promoción 70. Muchas gracias amigos. Muchas gracias. Luego de culminar esta ceremonia se va a desplazar las delegaciones para tener un breve pero muy significativo de decirle vamos seguidamente a tener e invitar para cada uso de la palabra al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huabra, Hugo Echegaray Mirú, integrante de la promoción 1970 de la gran comunidad de Sonar, Luis Mario Chama. Muy buenos días, señora tu perfecta, señores autoridades militares que nos acompañan, señor regidor, funcionarios, trabajadores municipales, como yo les digo compañeros de trabajo, los que nos visitan a la banda y a mis grandes amigos y compañeros de promoción. En verdad, llegar a este momento comparto la emoción que ha tenido nuestro compañero Rosales. se nos hace un lunes a encontrar. Se nos hace un ludo en la garganta a volverlos a encontrar. Pero yo quisiera, al volverlos a encontrar, hace años que nos veníamos reuniendo porque queríamos celebrar esta voz de Dios. Esta pandemia nos quitó el momento de realizarla. Pero dentro del grupo que estábamos, hay algunos que la pandemia nos quitó. Yo quisiera, cuando ahora ellos me acompañaran a hacer un minuto de silencio. Por favor. ¡Atención! Sí. Sincronía. Sincronía. ¡Gracias! ¡Descanso! Muchas veces, como algunos de ustedes, en esta gestión pública, voy a llevar los consejos de ustedes. Yo no quise estar en política. Quisimos trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo así. Y de aquí lo quiero hacer. Hoy día hemos desempeñado la presencia de ustedes con su profesión a nivel de nuestro país y del mundo. Acabo de recibir mensajes de nuestros compañeros que están en Japón y en Estados Unidos. También quisieran estar con nosotros, pero con el corazón lo tenemos. En ese corazón que siempre llevamos. Hoy quiero agradecerles esta muestra de civismo. Estos valores que en estos tiempos hemos perdido. Yo recuerdo ahora que veo al profesor Salas, como no recordar a esos instructores, a Chang, a... Montoya. 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 Y de la Gallo. Pero Gallo por acá está su hijo, pero... Claro. Allá está su hijo. También siempre comparte con nosotros. Ellos nos enseñaron los valores. Nos enseñaron el civismo, el patriotismo. Y a veces, en este momento, nos estamos olvidando. Y yo eso quiero valorar en ese ejemplo que ustedes hoy día vienen a dejar en nuestra patria, en nuestro pueblo. Y este pueblo que nos dio la educación y que todos hemos salido a desarrollarlo a nivel del país y del mundo. No solo en nuestra promoción, sino en nuestra institución emblemática. Claro, le dejo la la luz, Mujer, Chávez. Como no recordarle. Siempre lo llevaremos presente y siempre llevamos el escudo que hoy usa con ustedes. gracias porque así me ayudan me ayudan a recuperar la identidad que el pueblo huachano no debe perder el civismo, el patriotismo es importante como nos lo enseñaron estos profesores y esa enseñanza que recibimos nos llevó para ser los profesionales que hoy somos todos en diversas actividades yo sé que todos merecen alguna distinción que debo hacerlo he tocado el tema más oportuno referente a la salud que es lo que he luchado desde que llegué en ese momento encontré la pandemia en el más alto nivel en abril discuto con Alfonso y algunas veces le pedí consejo y he luchado, he logrado hoy día prácticamente no puedo decir que ya lo estamos derrotando ya casi lo estamos pero si nos seguimos cuidando si nos seguimos vacunando a nuestros padres a todos ya estamos en vacunación 12 años 12, 15 años y muy pocos jóvenes están yendo a vacunarse eso es lo que preocupa por eso hacer un llamado a ustedes a los médicos porque sé que acá hay médicos periculosos esos médicos acá de nuestro medio y otros ayúdenlos solo vacunándonos nos vamos a inmunizar y vamos a llegar a tener una vida común como la hemos tenido y si llegamos a ello va a llegar en el momento que vamos a celebrar esos 200 años o esos 50 años que han sido postergados y hagamos fuerza por hacerlo es un año histórico que estamos viviendo 200 años de independencia nacional y de esta semana que ustedes me acompañan con su presencia empezar a celebrar 147 aniversarios que fuimos elevados a Fidelísima Vía hoy reconocido como puerto de pescadores amigos gracias gracias por compartir este chivismo este patriotismo gracias por ayudarme a recuperar la identidad de nuestra ciudad de nuestro pueblo y eso lo quiero compartir con todos los presentes con los trabajadores con los funcionarios con ellos esto es recuperar lo que Huacho necesita y vaya que voy a seguir haciéndolo hasta cuando Dios nos ilumine gracias amigos en verdad quiero abrazarnos abrazarme con todos y cada uno de ustedes es que vamos a tener un momento de compartir y voy a estar con ustedes muchas gracias viva Chama viva Chama viva viva Guacho viva viva Salud viva esta importante ceremonia protocolar acto seguido invitamos a pretenciar el desnude de honor y sale el puto rojo ahí está grabando pero tú me has dicho foto no, ya no hay problema no hay problema gracias gracias esta promoción es prodigiosa el partido y el otro son los médicos para tomarle una foto este defendiendo la pacificación de nuestra patria licenciado del batallón de servicio número 2 comando localistas de la gente en 1975 con la primera promoción de guachanos y ha prestado servicio militar por detalle en la ciudad de México y en la ciudad de México en la ciudad de México y en la ciudad de México en 1985-1996 en la zona de seguridad que se compromete a nuestra patria y ha hecho aparición en la cinta del desfile el agrupamiento de la selección de paracaidistas hermanos delante confirmada por la selección de comando paracaidistas de las fuerzas especiales del ejército asociación de la primera licenciada de las fuerzas especiales asociación de la dictada de la primera licenciada de las fuerzas especiales a la segunda licenciada de las fuerzas especiales a la segunda licenciada de la primera licenciada de la primera licenciada de las fuerzas especiales Corazón del ejército, asociación liderada por el pecho del ejército del Perú, el retiro Manuel Espíritu y el joven cariño, y el doctor de la Biblia de la Escuela, que para la institución del ejército, que nos va a cumplir el 15 de marzo, de la ciudad de Madrid Nacional Internacional. Asociación de Paracatía, de la provincia de Guadalajara, de la ciudad de Madrid Nacional Internacional. ¡Gracias! 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 Ahí está grabando, ahí está grabando y toma saca foto, apretas ahí nomás. ¡Infra! 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 ¡Salga, dice! ¡Salga con tu celular! ¿Cómo pelean tus colegas? ¡Muchas gracias! Tiene fuerza y valor para estudiar, que el estudio ennoblezca tu vida, juventucha marina triunfará, juventucha marina adelante, adelante, de frente al porvenir. ¡Muchas gracias! Juventucha marina adelante, adelante, de frente al porvenir. ¡Que el clarín de la historia ha sonado! ¡Un voto tan gigante de triunfar! ¡Viva Chama! ¡Viva! ¡Viva Guacho! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva Si no me lo llevo a Salim. No hay miedo. No podrías estar solo acá en Tastonia, porque si no, no te sacas. Si no compras 50 dólares. Tu título. Demario ya no sale solo de su casa. Ni con permiso. Ahí no más, ahí no más. Está bien esta mesita. Ah, sí. Está bien o lo golpeó. ¡Golchino, gochino! ¡Parrón! ¡Ah, ya! ¡Parrón! ¡Arma de una! ¡Uy, ese piacito! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Ah, ya! 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 Hay una vieja guarda también la... y lo han barrado como para que no lo... No lo abran. ... ¡Ah! ¡Aquí está la foto! ¡Ah! ¿Afonso? ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! ¡Voy a la fotos! ¡Muy bien! ¡Voy a la luz! ¡Muy bien! Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.